Yo me infecté cuidando a mi papá en el hospital. Él tenía varios años diagnosticado con cáncer, lamentablemente falleció. Las tres personas que lo estuvimos cuidando en el hospital terminamos infectados en un hospital público de aquí de Culiacán. En mi caso, siempre el informe fue, está estable, pero puede agravar. Entonces, yo desconocía, ¿no? O sea, yo desde el primer momento en que ingresé, fui bien, 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 bien. Me sentía, dentro de lo que cabe, que mis pulmones estaban reaccionando de manera positiva. Pero mi familia afuera siempre recibió la noticia de que se puede poner grave.